La historia de Thiago No Diego, gracias por venir ¿Y dónde se hicieron amigos? Nos hicimos amigos porque bueno, este, Tiaguito es la carita de Tiago ¿Dónde se hicieron amigos? ¿Dónde nos hicimos amigos? Por TeleGET ¿Por TeleGET? Por Teleret Ah, por Teleret Sí Ay, ¿qué es la Teleret? Contame Un programa que estaba en el once antes No me digas, en este canal Ay, claro, viste, yo tengo mala memoria Bueno, no importa, Tiago A ver Entonces por Teleret se hicieron amigos Este, Tiago, Tiago es un valiente Tiago, este, tiene una mochila, como la tenemos todos Bueno, la de él es una enfermedad que sería maravilloso ¿Cómo? Osteogénesis imperfecta Osteogénesis imperfecta Osteogénesis imperfecta, fragilidad ósea alta Ah Este, y entonces estamos acompañando Para la familia Para que, bueno, las cosas se hagan más simples y más llevaderas, ¿no? Ajá Este, y bueno Qué suerte, y vos la escribiste Y él te contestó Qué suerte, qué bueno Me gusta mucho esta amistad Buenísima Me parece bárbaro Gracias Ay, mi amor Es divino ¿Cuántos años tenés, Tiago? Seis Seis Qué grande Qué grande que sos Parecés más Muy hermoso sos Ay, qué cosita de mamá Bueno, muchas gracias por haber venido Gracias porque sé que le han traído muchos regalos a Tiago ¿Le trajeron? Sí Ay, qué bien Bueno, eso me gusta mucho Bueno Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video